MÚSICA Mueren todos, aquí llegó el más peligroso, soy yo, Venezuela. Voy al rescate de México con un batido de poder supremo y como siempre hecho de invasores. Habla España, habla que te pasó, cómo pasó, cuál gato fue y cómo te pasó esto. Fue el que funó Ucrania y también me sometieron a torturas no tan fuertes pero horribles. ¿Cómo que a estos batidos les hace falta un poco de invasores? ¡Idiotas! ¡Ya no me afectan las bombas! ¡Espera Italia! ¡Fuiste tú! ¿Qué hace este cabrón de Italia? ¡Saque! No, 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 hay que advertirle a Ucrania que estos seres son de otra dimensión. ¿En serio? No dame, se escapó España ¿Tienes pareja o tienes alguien que te guste? Tenía, pero murió No estoy muerto Pero ellos sí ¿Tienes pareja o tienes alguien que te guste?